Nos encontramos en la sede central de CTO, donde tiene lugar la corrección del examen MIR y EIR. Es un momento muy especial, estamos todos inquietos, nerviosos, pero muy emocionados. Es hoy donde vamos a ver los resultados de todos nuestros alumnos durante todos estos meses, todo lo que se juega. El momento más importante quizás tiene lugar a la salida del examen. También esta mañana hemos hecho el reparto de nuestra revista y a las 4 hemos terminado. De 4 a 9 nuestros estudiantes hacen el examen y a las 9 cuando empiezan a salir, los equipos de tutores se acercan a los puntos de examen para recoger las diferentes versiones que ha habido. Los tutores vienen para acá corriendo, nos traen las versiones y desde aquí en paralelo han estado el resto de equipos implicados en esta noche de corrección preparando todo para cuando lleguen las versiones comenzar a distribuir el trabajo lo más rápido posible. Por un lado hemos dicho que se encuentra el equipo académico, por otro en paralelo trabajando el equipo editorial y por último el equipo de informática preparando toda la plataforma donde se tienen que meter todas las versiones para que el alumno posteriormente pueda empezar a corregir. También se encuentra con nosotros el equipo de marketing que está informando de todo lo sucedido durante todos estos minutos que están pasando, que estamos todos emocionados porque de verdad como decía es una noche muy importante para nosotros y a la vez los alumnos ya nos están preguntando por todas las redes cuándo subís la versión, tenemos las plantillas, cómo va, ha sido un examen difícil. Por tanto van retransmitiendo a través de Facebook, Twitter, Instagram todo lo que se está viendo aquí para poder ver que se está trabajando para tener las versiones lo antes posible. Una vez que los profesores terminan de corregir el examen lo aunan de nuevo y se lo pasamos a informática ya para que puedan subir y convertir cada versión para que el alumno independientemente de la versión que tenga pueda empezar a corregir. A última hora de la madrugada del sábado, a veces nos llega la mañana del domingo todo el equipo de informática realiza pruebas para asegurarse de que las versiones están bien subidas y que no haya sustos. Y aquí termina nuestra labor que tengo que decir que es una noche mágica. Es la única noche que estamos absolutamente toda la plantilla aquí en CTO dando lo mejor que sabemos hacer que es trabajar para nuestros alumnos. ¡Gracias!